Música Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Noches de Cultura Este programa es una continuación del programa de la semana anterior que estuvimos en compañía de uno de los hijos de Fray Casiano uno de aquellos muchachos que vivieron en el hogar de Fray y que esta semana va a seguir aquí con nosotros y nos va a comentar hoy de la figura del fundador de este hogar la figura de Fray Casiano de Madrid Don Teófilo, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros La semana anterior usted nos habló del hogar cómo funcionó el hogar Fray Casiano cómo era la vida en este hogar pero, claro, hablamos de Fray, por supuesto pero yo quisiera que este programa, todo este programa sea dedicado a Fray hablemos de la figura de Fray comencemos Don Teófilo que usted me diga cómo conoció usted a Fray cuándo entra usted en contacto con este fraile Capuchín muchas gracias Don Manuel por tenerme nuevamente aquí con ustedes y con este público que nos escucha y nos ve para mí hablar de Fray Casiano es como hablar de mi papá, de mi padre y el hecho de que se me dé esta oportunidad de hablar de Fray Casiano pues a mí me llena de regocijo y sobre todo el agradecimiento que tengo yo de este santo varón Fray Casiano para mí es un santo porque Fray Casiano se desprendió de su vida material de todo lo que él pudo haber tenido por entrar y por dedicarle su vida a nuestro Señor por dedicarle la vida a Jesucristo y meterse a una orden franciscana como son los capuchinos en donde se vivía se vivía con toda rigurosidad la pobreza la castidad y la obediencia de esta forma con estos pensamientos en su mente Fray Casiano termina su escuela que dicho sea de paso él venía de la escuela dejaba sus cuadernos y se iba al convento que estaba a pocos metros de la casa de él y ahí pasaba en el convento esa era la diversión de él estar en el convento este don Teófilo tal vez explicarles a quienes nos ven y quienes nos escuchan que esto es en Barcelona ¿verdad? ajá sí sí recordemos que Fray nace en Madrid por una situación ahí especial de sus padres doña María y don Juan Morera Juan Morera que estaban no Juan Morera que estaban en Madrid pero luego doña María regresa con Fray a Barcelona ¿verdad? sí es correcto y entonces muy cerca de la casa de Fray queda el convento este capuchino donde después de la escuela nos está contando usted Fray se va al convento sí era el lugar de diversión de él sí exactamente todo esto todo esto fue entre Madrid y Barcelona doña María la mamá de Fray Cassiano en su momento quiso ser religiosa pero por razones familiares ella no pudo llevar a cabo su deseo de ser religiosa entonces ella se dedicó a a trabajar a vivir con unos parientes de ella que tenían una tienda un negocio y por ese negocio por esa tienda fue cuando ella empezó a conocer a don Juan a don Juan Morera él pasaba y pasaba bueno se fueron conociendo este señor en su soltería era comerciante de joyas entre España y Argentina pero cuando él se casó con doña María después que ya se conocieron bien y esto se casó con doña María se fue a Madrid y puso una joyería una joyería muy buena este este señor se convirtió en el en el joyero en el joyero particular del rey Alfonso XIII cuando él empezó a llevar ya una vida un poco más sedentaria que ya a él los médicos le habían advertido que procurara no llevar vida sedentaria porque tenía problemas de corazón sin embargo ya se casa vive 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 esta tranquilidad con su esposa viene viene la criatura y una y en una tarde que él chineaba al chiquito de repente él se sintió mal y le dijo a doña María toma el chiquito porque no me siento bien ella lo agarró y de repente ve que el señor cae con un con un infarto ya tenía un bueno ya tenía su tiempo de estar así viviendo en forma quieta ya no dejó todas esas sidas argentinas y todo eso y vino lo que le habían recomendado los médicos que no lo hiciera le da el infarto y se muere al morirse el señor doña María se va para Madrid con el chiquito para Barcelona chiquito con tres meses hizo todo lo que tenía que hacer con el entierro del señor y se fue para Barcelona en Barcelona ella compra una propiedad grandísima que era como con apartamentos y ella y ella vive ahí el chiquito va a la escuela y en fin en una oportunidad esto es parte de 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 la vida de Fray Casiano en una oportunidad doña María tiene se le viene a la mente el deseo de ver o de reconocer y ver a un pariente que tenía en Cuba y bueno se 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 empeña en irse a Cuba y se va con el chiquito en ese en ese trayecto de Barcelona a Cuba el hay una gran tempestad una tempestad grandísima era era el tiempo de tiempo de se acercaba a la Navidad y en la popa del barco llevaban unos cerdos para para ellos ahí en el barco y ahí en esa tempestad fuertísima eso me lo contaba doña María a mí el barco hundía la popa y salía o se levantaba la popa y los resollaban otra vez bueno lo cierto del caso es que la tripulación o los pasajeros entran en nerviosismo claro y empezaron las mujeres a gritar y a desesperarse y el capitán del barco no hallaba qué hacer entonces llegó ella y se encontró una escopeta la cargó y se fue y amenazó a las mujeres que estaban ahí la que siga llorando le pega un tiro y entonces las mujeres se quedaron quietas la tormenta la tempestad pasó y el capitán agradecidísimo con ella eso pues muestra el carácter de ella claro si era un carácter fuerte muy fuerte a pesar de ser mujer a pesar de ser mujer llegan a Cuba se hospedan en un hotel me imagino un hotel bueno y ahí están varios días indagando a ver dónde estaba el pariente y lo buscaban y lo buscaban y esto y el otro una noche presentan presentan una obra en un teatro una obra muy bonita entonces ella le dice a Fray le dice Juan vamos a ir al teatro y en la noche y a Fray está grandecito ya sí el día de tener sus seis años más o menos me imagino vamos a ir al teatro claro y nos contaba Fray a nosotros esa parte lo difícil lo 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 que él sufrió cuando doña María lo iba a sacar a pasear y la obra de aquí está te quieta y que la corbática no sé cuánto y él sufría esa noche van al teatro y al regresar del teatro ya se encuentran que se las habían metido a la habitación y les robaron todo lo que ellos tenían todo lo que traían sus maletas y todo 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 se lo robaron fue tanta la impresión de ella y la cólera que se le puso el pelo blanco 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 y en una oportunidad el médico le dice si a usted no se le pone el pelo blanco le hubiera agarrado un ataque cerebral y se hubiera muerto a ella se le puso el pelo blanco como a los qué sé yo como a los 28 o 29 años o 30 no sé y claro entonces ya eran tan valiosas las joyas que ella andaba puestas que con el precio de las joyas se regresaron a Barcelona eso es un pasaje ¿verdad? de la vida de la vida de ellos ya estando en Barcelona pues el Fray siguió con la cuestión del convento la escuela y el convento hasta que un día él le dice a ella mamá quiero ser quiero ser sacerdote capuchino y la mamá pues eso la impresionó pero no le desagradó aunque ella vio que ella quedaba sola y todo eso pero no le desagradó y de veras a los 12 años él ya lo recibieron en el convento como aspirante a la vida religiosa y como él le dijo a ella que él quería hacer sacerdote entonces ella empezó desde entonces a tejer una alba no sé un ornamento era para él y así fue creciendo en el convento ya hizo hizo sus primeros votos ya grande lo agarraron los frayes ah y los frayes tenían en proyecto un seminario para sacerdotes y entonces ellos ellos estaban en ese proyecto en esa formación y fray Casiano ya de hecho un muchacho ya como era tan dinámico lo agarraban para que hiciera esto para que hiciera lo otro para que fuera aquello para que ordenara las aulas lo agarraron ahí como como sirviente digámoslo así entonces empezaron a llegar ya ya abrieron el seminario empezaron a llegar los seminaristas los muchachos al seminario y él era y pusieron a fray encargado de los seminaristas y él era el que los guiaba era el que les buscaba las aristadas sus ropas y toda la cosa y los y los frayes los superiores contentos con con ayuda de fray Casiano en un momento cuando ya estuvo el seminario caminando y que fray era el encargado de todo le dijo un padre a fray así medio medio con más deseos de que le dijera que no fray hermano le dice usted siempre tiene deseos de ser sacerdote y entonces fray le dijo no por ahora no me interesa por ahora me interesa seguir trabajando como estoy de claro y el padre se alegró y así él siguió y siguió y se quedó como hermano hermano lego que llamaban ellos así pasó subía en el convento salían a a recoger la limosna en esa limosna consistía en ir visitar gente y traían vino para el convento y cosas de esas hasta que llegó el momento en que le dijeron fray usted va para américa eso lo impresionó a él muy bien fray usted va para américa vamos a hacer un corte don teófilo ya regresamos vamos a ir a comerciales todos los viernes a las 4 de la tarde su cita es con nosotros en el programa más que salud desde este oasis de paz transmitido por radio puerto tv y por cabletica le esperamos regresamos con noche de cultura estamos hablando de una gran figura muy representativa muy importante aquí en la ciudad de puntarinas y no solo en la ciudad de puntarinas sino en toda costa rica la prueba es que se le nombró ciudadano de honor por parte de la asamblea legislativa de nuestro país estamos hablando de fray casiano maría de madrid y estamos con don teófilo ruiz luques se me olvida siempre el nombre este don teófilo ruiz luques que fue uno de los jovencitos en aquel momento privilegiados que estuvo en el hogar monserrat don teófilo nos contaba usted que una vez que fray decide ser fraile ser monje que hace sus votos le dan una noticia que lo deja impactado en un primer momento usted va para américa cuéntenos eso don si efectivamente vea vea usted don manuel que ya fray trae el como como le dije yo el instinto el deseo de servir porque el se convierte ahí en el convento de los padres capuchinos en el servidor de ellos y y en el colaborador de ellos para abrir el seminario claro eso a ellos les les llamó la atención y les gustó porque era una gran ayuda para ellos pero y en el gran momento en que los padres le dicen fray Cassiano hemos pensado en que usted vaya a América exactamente a Panamá y eso a él lo impactó lo impactó y se fue donde su mamá y le contó lo que había pasado y ya nada más esperó o sea le contó la orden que le habían dado los padres capuchinos y ahí nada más se quedó esperando el día de su salida cuando ya se llegó el día en que ya él se venía para Panamá la noche antes se fue a despedir de su mamá y le pidió a la mamá por favor que no fuera al muelle a despedirlo y ella estuvo muy de acuerdo porque bueno ya sabemos lo que podía haber pasado claro entonces se embarcó fray Cassiano en el barco ese y cayó en Panamá en Panamá estuvo fray Cassiano un año ahí vio por primera vez conoció por primera vez a los negritos fray nunca había visto un negro en persona y una vez que la iglesia ya estaba cerrada en donde él estaba oyó un ruido y vio a un negrito que estaba metiéndose por 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 alguna parte ahí y entonces él corrió para agarrar al muchacho este para que no para evitar que hiciera un daño un negrito sin camisa y cuando él llegó a la par del negrito el negrito se estaba metiendo en un hueco para salirse y cuando él iba a agarrar se echó para atrás porque nunca había visto un negrito así y sudado y le y le causó como como repulsión una cosa así y lo dejó ir eso él nos lo contaba eso a nosotros la iglesia bien en Panamá hizo bueno un gran trabajo en el año que estuvo creo que fue en Colón en donde él estuvo y preparó chiquillos para la primera comunión muchos negritos decía él muchos negritos y al año le dicen que se viene para Costa Rica se viene para Costa Rica y se viene al convento que tenían los padres capuchinos en Cartago ahí se queda con ellos y estando con ellos trabajando como siempre verdad le se da se le da a los padres capuchinos la orden de hacerse cargo de la parroquia de Punta Arenas el obispo creo que era Anselmo según los datos que tengo aquí fue no Monseñor Monestel ah Monseñor Monestel Monseñor Monestel obispo de Alajuela recordemos que en esos momentos 1920 1925 la parroquia de Punta Arenas es sufragania de la diócesis de Alajuela aún no existía la diócesis de Tilarán de la que va a ser sufragania posteriormente y mucho menos la diócesis de Punta Arenas verdad entonces es Monseñor Monestel el que firma un convenio con los padres capuchinos de Cartago para que estos se hagan cargo de las regiones de Guanacaste y Punta Arenas por supuesto que la zona de Punta Arenas es una zona estratégica porque de aquí se salía para Guanacaste para la península y todo eso entonces estos frailes entre los que está Fraicasiano llegan principalmente a Punta Arenas es correcto sí sí este ya los padres capuchinos se hacen cargo entonces de la parroquia de Punta Arenas claro Fraicasiano los que salían a predicar y a celebrar misas a la península eran los padres Fraicasiano se quedaba ahí en la casa cural pero Fraicasiano se convierte en el servidor de ellos era el cocinero era el sacristán era el catequista era el maestro de capilla era como decimos nosotros ahora el hombre banda él era el que organizaba las procesiones de Semana Santa él era el que organizaba las procesiones de la Virgen del Mar él era el que hacía todo eso y como él por naturaleza tenía un instinto creativo y le gustaba presentar todas las cosas bien bonitas las procesiones él se esmeraba de que las vestimentas de los que participaban fueran bien 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 bonitas de que los altares fueran bien elegantes en fin era un hombre que tenía mucho gusto y dicho sea de paso le gustaba mucho la música y aunque él tocaba el órgano él lo tocaba de oído porque él no sabía teóricamente él no sabía música pero lo que hacía lo hacía muy bien y así Friy Casiano allí en la casa cural antigua de Punta Arenas y con los failes capuchinos ahí empezaron su labor aquí en todo esto este don Teófilo tal vez este ubiquemos a a los oyentes donde era esta casa cural la casa cural a la que se está refiriendo don Teófilo estaba ubicada en una esquina céntrica de Punta Arenas al costado norte de la actual del actual templo de la actual catedral de Punta Arenas donde es la esquina donde está precisamente el kinder central de Punta Arenas y don Teófilo tal vez nos cuenta la anécdota de la parte este del costado oeste de esta casa cural donde había un gran portón y que ahí Friy Casiano empieza a tener contacto su primer contacto con los niños pobres de la sociedad puntarense si de hecho Friy Casiano si empezó a notar una pobreza extrema en Punta Arenas empezó a notar niños en mal en mal estado personas desnutridas sin casas en fin empezó a notar eso de una manera muy 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 impactante de tal manera que al costado norte como acaba de decir don Manuel había ese portón grande donde llegaban donde llegaba el carretón a dejar las compras de los padres de la casa cural pero ahí empiezan a llegarle muchachitos con hambre ahí empiezan a llegarle personas grandes con deseos pidiendo ayuda y entonces él ahí a escondidas de los padres capuchinos empieza él a darle de comer a toda esa gente que le empezaba a llegar y así se fue se fue empapando él de esa necesidad que vivía esa gente los padres después se dieron cuenta pero como vieron que eso era ahí él que no salía de la casa cural pues lo dejaron y por ahí pasaron inclusive algunos negritos que después que después llegaron a ser hombres y llegaron a ser personas de valor como por ejemplo don Jesús Watson que fue un gran profesor de música un hermano de don Jesús Watson que fue que fue que por muchos años telegrafista en en las juntas de avangares otro negrito que la gente conoció aquí en Punta Arenas que después agarró el camino del boxeo que le pusieron por sobrenombre Kicharol y así varios negritos llegaron ahí y ya él estaba encariñado de por sí con los negros porque ya él ya los había conocido en Panamá mucho cariño dicho sea de paso verdad pero bueno aquí empezó Frank Garciano a conocer esa necesidad y esa necesidad don Teófilo disculpe y también formó porque él traía eso desde Barcelona una escolanía y tal vez nos cuenta qué es una escolanía porque es un término una palabra en catalán no es en español qué es una escolanía y cómo la formó él aquí en Punta Arenas y cómo esa escolanía participó aquí en la catedral de Punta Arenas sí Frank Garciano como como buen catalán y como muy fervoroso de la de la vida en de Montserrat él le gustaba él tenía cómo le dijera yo él sentía atracción por 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 estos grupos que hay en el en el monasterio de Montserrat que llaman escolanías grupos de coros de chiquillos bueno que los que los los enseñan de una manera extraordinaria a cantar y todo eso Frank Garciano en Punta Arenas quiso hacer lo mismo y lo hizo Frank Garciano formó su escolanía ahí en Punta Arenas este claro ya esa gente ya 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 fallecieron todos pero este él formó su escolanía que era con la que salía adelante en las procesiones en las actividades religiosas de la iglesia y preparó bueno montones de chiquillos preparó para la primera comunión en fin fue 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 un hombre múltiple claro este hay que aclararle también al al público que estas primeras comuniones a diferencia como las que se hicieron ya en años posteriores se hacían muchas para la festividad del Corpus Christi en el mes de junio entonces este pues todavía se conservan alguna que otra fotografía donde este se muestran estos grupos ¿verdad? este y se muestra este a Frank Garciano acompañado de niños y de niñas ¿verdad? que hacían sus primeras comuniones en esta época y pues también aquellos grupos de monaguillos que organizaba ¿verdad? para las procesiones de Semana Santa de la Virgen del Carmen esas grandes festividades y por supuesto la este como usted bien lo señala una de las festividades que Frank Garciano trajo e impuso en Punta Arenas y que lamentablemente se ha perdido la festividad de Nuestra Señora de Montserrat ¿verdad? que por cierto se celebra el 26 de abril 27 27 de abril gracias este el 27 de abril o sea estamos muy próximos este a celebrar ¿verdad? y este bueno vamos a ver cómo trataremos trataremos de rescatar junto con la memoria de Fray que es muy importante don Teófilo que no se pierda esta memoria porque como lo hemos dicho en el programa anterior y al principio de este Fray Casiano representa para Punta Arenas parte integral de su alma es parte del ser porteño y este quizás hasta del ser costarricense siendo un extranjero que vino a darlo todo en este país vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con don Teófilo y la figura de Fray Casiano María de Madrid Buenas tardes amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más los esperamos estamos de regreso con don Teófilo Ruiz Luquez uno de los últimos que nos quedan ya y ojalá que nos quede por muchísimos años más para que nos siga reviviendo día tras día esa figura de Fray Casiano de Madrid aquí en Pontarinas don Teófilo entiendo yo de acuerdo con los datos biográficos de Fray Casiano que en algún momento después de ese 1926 que es la fecha en que él llega a Pontarinas ya más o menos unos 10 años después él piensa ir a visitar a su madre a España pero ella le advierte que mejor no vaya porque se está iniciando toda una situación conflictiva en España que pues es la guerra civil la guerra civil española entonces ella decide venir más bien a Pontarinas dejar España y venirse esto significa para Fray un renacer y este para el pueblo porteño también ella va a ser un gran aliciente una gran ayuda en esta obra de Fray cuéntenos cómo fue esta ayuda que le da doña María Col Audini doña María Col Audini a Fray Casiano pues sí don Manuel Fray Casiano como le decía antes él empieza a sentir esa ese ese sentimiento esa necesidad de ayudar a los pobres pero bueno él sabe que no puede hacer nada pero sí ayuda a los poquitos que le llegan a la casa cural de pasa pasa 10 años pasan 10 años a los 10 años ya los padres capuchinos cada uno de los de los de la orden cuando cumplen sus 10 años ya tienen derecho a ir a visitar a sus familiares Fray Casiano cumple los 10 años de estar en Costa Rica o sea de haber salido de España entonces este él decide irse para España visitar a la mamá pero él le manda le manda como llamaban antes un cable un telegrama un cable que ya tiene el derecho de ir a verla y ella pues le dice que no que se quede aquí en Costa Rica y que ya se viene para acá porque este la situación civil en España se pone muy difícil bueno y quedan en eso doña María se viene para Costa Rica desembarca en Puerto Limón allá la esperó Fray se vino con ella para Cartago en Cartago se quedó con unos paisanos ella y Fray siguió en el convento cuando Fray viene lo mandan para Punta Arenas entonces doña María decide venirse para Punta Arenas y pasó una cosa muy interesante cuando ella decide venirse para Punta Arenas que él está ya aquí en Punta Arenas él siente temor de que se venga ella para acá para Punta Arenas porque en cualquier momento a él lo podrían trasladar a otro país a otro lado y entonces ella quedara aquí sola pero bueno de todas formas él se alegra con la venida de ella ella traía su dinero y venía con bastante dinero y se viene para Punta Arenas y compres una propiedad que estaba del costado sur oeste del estadio 100 metros para la playa a la mano derecha ahí compró la primera casa y ella estaba sola ahí ahora y Casiano estaba ahí con los padres en la iglesia y trabajando como siempre posteriormente se le da la oportunidad a doña María de comprar otra casa más en el barrio de Carmen que hizo el negocio compró la casa y le puso bon repos y ahí está viviendo ella tranquila claro me imagino que el fray Casiano de vez en cuando la iba a ver pero no vivía con ella por supuesto y así y por último doña María compra un terreno allá en el barrio del Carmen que un terreno que está al costado sur de lo que es el hogar Montserrat de lo que era el hogar Montserrat al costado sur y entonces ahí ya esa ahí había una casa grande de madera pero ella se viene ahí le gustó el lugar en Punta Arenas se monta un campo de aterrizaje que pasaba en la parte de atrás de la casa de ella ahí entre la playa y la casa de ella pasaba el campo de aterrizaje que iba a dar hasta la pura Punta este don Teófilo tal vez para que la gente se ubique se ubique verdad porque a veces es difícil pensar que aquí en la lengüeta de arena hubo un campo de aterrizaje y efectivamente este campo de aterrizaje del que nos está este hablando don Teófilo estuvo ubicado más o menos comenzaba frente a lo que es hoy el hotel Yadrán verdad iba dando la vuelta por la punta pasaba este por la plazoleta que estaba detrás de la de la iglesia de Montserrat o ahora frente a la puerta de entrada de la iglesia de Montserrat y terminaba más o menos donde hoy es el embarcadero del ferry de puntarinas verdad entonces todo esto y a este lado hacia el frente hacia lo que es la calle central era donde se ubicaba la casa esta casita de doña María ese terreno que compró doña María estaba al costado sur del hogar de lo que era el hogar Montserrat entonces como ella era una mujer tan dinámica cuando construyeron ese campo de aterrizaje le dieron la administración del campo de aterrizaje a ella entonces doña Marina administró ese campo ella lo administró era como la torre de control y ella llevaba la administración de los que la pusieron ahí lo como se llama lo recta que era ella en llevar las cosas esa señora doña María en ese entonces se iba se iba al mercado compraba las cosas que tenía a pie y regresaba a pie pero así rápido verdad se cuenta que una vez le apareció una culebra ah si si ella no tenía experiencia ahí donde vio la culebra se le fue así y le agarró la cabeza ahí la tuvo un largo rato y le dijeron le decían a unos muchachos doña María pero si es una culebra venenosa yo que se cuante entonces ella la agarró y le apretó el cuello y después hasta que la mató pero tal vez porque no sabía que era lo que estaba agarrando pero bueno este ahí vivió ella varios años rayca si ya no este allá en el centro aquí de Punta Arena se hizo hizo amistad con con el gobernador de de la provincia de la provincia en ese entonces un señor Abelardo Lobo creo que se llamaba si don Abelardo Lobo claro este señor un día un día fray comenta con el don Abelardo que pobreza hay aquí en Punta Arena así que esto y que el otro comenta lástima que no hay nadie que que haga algo por esta gente por este montón de de niños que andan para el río y le dice don Abelardo Lobo y ahí fray te decía no ahí está ese terreno cualquiera que lo que que desea hacer algo por estos huilas ahí le damos ese terreno en la punta porque no lo agarra usted fray que decía no yo no le dice yo no claro él sabía que no podía porque no tenía plata si claro no yo no Abelardo ah si pudiera le dice bueno ahí está le dice entonces él un día conversando con doña María le dijo le planteó la situación y doña María pues era una mujer también de buen corazón de muy religiosa y todo eso verdad y le dice ella pues mira si quieres vendemos aquí y nos vamos para ahí con la plata que saquemos de aquí construimos una casita ahí y nos vamos para ahí y empezamos la obra empezamos a hacer lo que vos querés pero le dice doña María recuerda que estás en la orden de los padres capuchinos pero si sin embargo le dice voy a arriesgarme voy a arriesgarme y fray se arriesgó eso fue lo que hizo fray arriesgarse entonces un día le dijo a don Abelardo don Abelardo estoy dispuesto a agarrar el terreno y don Abelardo le ofrecía el terreno con todo y la plaza con todo y la plaza la actual plaza la actual plaza sí sí entonces le dice no no Abelardo con solo ese pedazo de terreno yo que sé cuando llegó ella vendió la casa oiga la vendió en 5 mil colones en aquel tiempo sí pero 5 mil colones era demasiado dinero hicieron la casita ahí entonces fray como ya estaba solo allá con el padre de Quesada entonces se vino a vivir con doña María se vino a vivir con doña María y ahí empezó fray a organizarse a organizarse recogió el primer muchacho el muchacho Mario Talavera ese fue el primero ese fue el primero Mario Talavera Talavera recogió al segundo Álvaro Córdoba y recogió al tercero Manuel Noguera Álvaro Córdoba y Manuel Noguera Manuel Noguera esos fueron los tres primeros que él recogió y ahí empezó su obra ahí empezó don Teófilo eran muchachos de la calle o eran muchachos que tenían que tenían sus padres y tenían dificultades económicas en sus hogares bueno yo realmente no sé don Manuel ellos tenían que haber tenido su problema pero llegaron pequeñitos llegaron pequeños Mario Álvaro y Manuel y Manuel Noguera llegaron pequeños y eso a él eso los recogió no sé qué situación era la de ellos pero ya debe haber sido una mala situación claro sí ahí se quedaron con él y ahí empezó Ray a ver qué hacía primeramente ver dónde acomodaba esos tres muchachos y ahí siguió después le llegó ocho y ocho pero bueno aquí viene una parte para mí muy importante Manuel que fue cuando yo conocí a Fray este yo estaba yo vivía allá aquí no sé la panadería espiga de oro ajá sí claro ahí a la par de la panadería espiga de oro hubo un cuartito cerrado con zinc que era de don Alejandro y el joyero el joyero sí y como ahí lo tenía desocupado se lo prestó a mi mamá cuando mi mamá se pasó allá ese cuartito todavía no estaba hecha la panadería nosotros contentos con casa porque nunca habíamos tenido casa nunca nunca y ahí estábamos al tiempito empezó la construcción de la panadería yo me hice cuando ya la panadería estuvo hecha yo no salía de la panadería y los los trabajadores y los dueños que eran don Benedicto Sánchez y don Juan Cubero se encariñaron conmigo y entonces había un muchacho panadero que era el que repartía el pan en el barrio El Carmen se llamaba Marcelo me mandaban con él a repartir pan a él le llenaban la canasta porque era más grande y a mí me ponían los sacos de pan en forma de alforja y ahí nos íbamos a repartir el pan entonces entre esos sacos de pan iba un saco de pan que decía Fry y a mí me llamó la atención ese nombre la primera vez que yo fui con él ya llegamos donde había que dejar ese saco de pan de Fry yo me asomé por el portón así yo vi muy lindo aquello yo vi el ¿cómo se llama? yo vi aquel jardín tan bonito ya Fry había sembrado sus mates pero nada más como tres veces fui y me gustaba ver aquello pero ya después ya dejé de ir pero sí empecé a ver que al frente de nosotros ahí pasaba todos los días como a las cuatro y media de la tarde un señor con hábito con un vestido café y un cordón aquí yo me le quedaba viendo donde pasaba y y nada me extrañaba nada más un día una señora le dice le dice vamos a ir a un corte comercial don Teófilo porque aquí nos exigen ¿verdad? hacer esos cortes ya regresamos con su programa Noches de Cultura y con esta narración de Fray Casiano de Madrid no te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV y recuerden ¡Vámonos de Tour! Regresamos estábamos escuchando a Don Teófilo contarnos de cómo conoció a Fray pero luego de este primer contacto de Don Teófilo con Fray él ingresa al hogar inclusive él forma parte si mal no entiendo yo de un grupo que Fray formó que se llamó la Congregación de Hermanos Terciarios Franciscanos de Cristo Obrero ¿qué fue esta congregación Don Teófilo? bueno esto tiene tiene un pasaje muy muy interesante así como le salieron muchachos a Fray unos evanistas otros zapateros otros astres otros joyeros resulta que también empezaron a salirle a Fray a Fray Cassiano muchachos con vocación religiosa entonces Fray lo que hacía era contactarlos con las órdenes o congregaciones religiosas a los que ellos querían pertenecer fue así como salieron muchachos para los hermanos los padres redentoristas de Alajuela por ejemplo salió un compañero que se fue a una congregación en México no recuerdo ahorita cuál fue y así le fueron saliendo vocaciones para los salesianos para así y él les daba la oportunidad por supuesto un día Monseñor Solís no sé cómo se dio cuenta verdad que le salían esos muchachos a Fray para las diferentes congregaciones entonces Monseñor le dijo a Fray Casiano mire Fray no más no más muchachos con vocación religiosa se le van a ir de sus manos esos muchachos se los va a dejar usted y usted va a formar una congregación religiosa Fray Casiano de repente no le gustó la idea no Monseñor y no le gustó porque él no se sentía apto para eso no Monseñor yo no puedo bueno les voy a ver cómo hace pero yo le aconsejo eso Fray Casiano bien salió Fray con esa cuestión en la cabeza y ya medio inquieto pasó el tiempo y un día se va estando en San José le hace una visita no sé por qué razón a Monseñor Sanabria y Monseñor y le cuenta lo que le había dicho Monseñor Solís pero Fray se lo cuenta a Monseñor a Monseñor Sanabria como como algo chistoso ¿verdad? y cuando lo oye Monseñor Sanabria le dice pues Fray Fray Casiano yo le digo lo mismo hágalo y se queda Fray asustado pero Monseñor es que yo no tengo aptitudes para formar una Fray Casiano le estoy diciendo que lo haga pero es que y nos decía Fray que cuando a Monseñor Sanabria se le mojaban aquí arriba los labios de sudor era que el hombre estaba enojado enojado y cuando él y cuando él vio eso está bien Monseñor y se fue se fue en una oportunidad se encontró con el nuncio apostólico en ese entonces no sé quién era el nuncio no recuerdo y le contó Fray al nuncio y le dice el nuncio pues buena idea Fray Casiano yo también la apoyo le dice y Fray pasó ocho años pensando en eso y a los ocho años empezó la congregación empezaron a llegar los muchachos y los fue formando y los fue formando entre ellos pues entre yo y nos fue formando y nos fue formando y la idea pues de Fray era que el hogar quedara en manos nuestras pero Fray tenía todos tenemos defectos don Manuel pero Fray tenía una una cosa que que yo creo que eso fue lo que hizo fracasar a la congregación él no quería estudios para nosotros porque él decía que dar una cama una cobija un plato de comida y un tarro de café y un techo no se necesitaban estudios claro él tampoco él no tuvo estudios verdad la mala formación conventual y eso posiblemente llevó al fracaso a la congregación claro pero la fundó y mientras él estuvo y nosotros le ayudamos a él y en fin éramos éramos los segundos de él en el caso mío por ejemplo a mí él me agarró mucha confianza porque desde desde Huila yo me encariñé con la mamá de él y yo le cuidaba a la viejita no me despegué de ella hasta que ella murió entonces él seguramente eso lo agradeció enormemente y por eso me agarró tanta confianza pienso yo verdad pero ya le digo ese fue el fin de la congregación por dicho y gracias a Dios que uno de los compañeros que quedó de la congregación estudió y se hizo sacerdote y ese retomó la congregación pero allá en San Isidro General ¿cómo se llama? y se llama lo mismo hermano Francisco sí pero él ah él se ordenó de sacerdote y se llamó porque ya murió allá falleció se llamaba José María José María Méndez José María Méndez se llamaba él Chemita le decíamos a nosotros Chemita sí él retomó la congregación y ahí está en el sur está trabajando este y así entonces él quiso él quiso cuando él ya quiso ser estudiar para sacerdote él sacó su bachillerato ya como de 30 años o algo así cuando él quiso ser sacerdote se fue donde Monseñor Arrieta para que le ayudara y Monseñor no lo aceptó dijo que no que estaba muy viejo y no sé no lo aceptó entonces como ese muchacho era de San Isidro de General habló con el obispo de San Isidro de General y el obispo le abrió las puertas y le dijo que sí y se ordenó de sacerdote ese fue esa esa congregación la fundó fraikasiano con el fin de seguir la obra de él la obra social social de la obra social sí 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 pero como hubieron ahí unas cosas raras este los hermanos la congregación se fue desgregando se fue desgregando y del hogar se hicieron cargo estas monjas que están actualmente las hermanas de la caridad de Santana hermanas de la caridad de Santana y bueno y ahí está siguieron ellas con el hogar el hogar se hizo aquí por cuestiones de por cuestiones políticas que necesitaban ellos para centros turísticos y no sé qué entonces el hogar se trasladó para acá con las monjas también se fundó un hogar en San Ramón en San Ramón lo que a fray le regalaron ese terreno entonces lo convirtió en la casa de formación de nosotros pero ahí también hubieron niños claro ahí también hubieron niños ahí nosotros en San Ramón llegamos a tener casi como 40 niños iban a eso si iban a la escuela pública pero ya eso fue posterior a la muerte de fray los niños todavía estando fray casi en vida él estando en vida en la mente de fray había muchos proyectos inclusive poner en San José que la empezó lo que pasa es que no la pudo terminar una casa para albergar limpia botas pero que llegaran a dormir y a comer nada más o sea desayunar y dormir porque él decía quitar un limpio botas de la calle es para que ese campo lo rellene otro esa era la idea de él y esa misma idea la tenía en Alajuela con otra casa que él pensaba hacer pero de ahí no se pudo de esta forma estamos llegando al final de este programa dedicado a esta figura que debe permanecer imborrable en la mente en el recuerdo en la historia de puntarinas Fray Casiano María de Madrid muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana Dios mediante Chau